Y hola que tal amigos youtuberos, aquí es su amigo Nectosde Bueno, esta vez estoy aquí con mi amigo José Luis Vamos a jugar este juego que se llama... ¿Cómo es? Keep talking and nobody explodes Ok, así que bueno, este juego es muy bueno Lo vi como se llama un poco de gameplay No he visto mucho que lo hayan subido Pero me gustaría subirlo esta vez Este juego, ¿qué trata? Es desactivar una bomba Y José Luis, que está acá justamente por Skype Él me va a decir con un manual que él tiene ahí en su computadora Mientras yo le digo las cosas que tiene la bomba Él me va diciendo qué debo hacer, ¿ok? Para no hacer trampa, porque se puede hacer Podría tener acá el manual en mi otra pantalla Y podría estar viendo, pero es difícil Así que entonces preferible es la ayuda de alguien más Así que bueno, esta es la pantalla inicial Como pueden ver, se puede volver para los diferentes lados Esto se puede jugar con Oculus Rift Pero yo no lo tengo, ni que fuera el millonario tampoco Así que bueno, hemos jugado ahorita hace un momento La primera bomba, que era parece como un tutorial Solo para más o menos saber cómo va Ahí ya se activó el free to play Todavía hay free play que dice Y bueno, vamos a la siguiente que dice Bueno, sección 2, lo básico Entonces bueno, vamos a empezar cómo va, dice Tengo 3 strikes, dice que puedo completar y tal cosa Esta pantalla solo es para tus ojos, dice No debes ver el manual para desactivar la bomba Muy bien, tengo 5 minutos Se prende la luz ahorita Listo, se prendió la luz ¿Qué tengo? Tengo 3 cuadros No hay nada más Tengo 2 baterías, una arriba y una abajo El código del serial es... Termina con 7 Empieza con una J J, Q, 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 Q ¿Cuáles son los módulos? Ah ya, un cuadradito es como una flechita roja Y con dos círculos verdes, medio raros Los dos siguientes son solo cables Uno que tiene 5 cables Espera, es un cuadrado con dos luces verdes, una roja y una blanca No, 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 no Es un cuadrado medio raro con puntitos Con cuadraditos chiquitos Y hay un triángulo rojo Ajá Y dos de esos triángulos, dos de esos cuadrados digo, están marcados con un círculo verde Pero tiene, también hay un puntito blanco por ahí, búscalo Sí, ajá, sí hay un puntito blanco Tienes que decirme las coordenadas del verde Verde, ya lo apreté Eh, coordenadas, uno, dos, tres, cuatro, ¿cómo te digo? Contando desde el rojo X de izquierda a derecha, Y de abajo hacia arriba Dime en qué coordenadas están los dos puntos verdes primero 5 en X y 5 también en Y, está uno 5X, 5Y, ya le apreté una flecha y me pusieron un strike El otro está 3Y, 2X 3Y, 2X, ya, ya sé cuál es ¿Dónde está el blanco? Justo debajo de ese último que te he dicho Es 2Y, 2X Ya, escucha bien Presiona abajo Ya No, espera ¿Dónde está el punto rojo? El punto rojo está en la esquina izquierda Es un triangulito Esquina izquierda Ajá Al tope, al tope Ajá, al tope, al tope Y ahí se abajo y bajo el cuadradito blanco Sí A la derecha Derecha Arriba, arriba Arriba, arriba Derecha Derecha Arriba Arriba Derecha Derecha Arriba Arriba Ajá Izquierda 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 Ya Arriba Ya Izquierda Ajá Abajo Ya Izquierda Abajo, izquierda Ajá De nuevo Abajo Ajá Derecha Izquierda Ya Arriba, arriba Ajá Derecha, arriba Izquierda Ok Listo Va bueno Nos quedan dos minutos Cinco cables Uno blanco Uno amarillo Dos azules Un rojo A ver Son cinco cables Ya Cinco cables Ajá ¿El último es blanco? No, es azul Hay solamente uno rojo Eh, sí Hay Hay más de un amarillo Eh, no Uno nomás también Pero no hay cables negros Eh, no No, no En este no Corta el segundo cable Ya Listo El siguiente Eh El siguiente son cuatro cables El primero es amarillo Dos negros Y un azul El azul está en medio De los negros Cuatro cables Un minuto quince ¿El último es amarillo? No No, es negro Solamente hay un azul Sí Corta el primer cable Uff Ya Listo Uff Ok Estoy sudando Pero porque estoy tomando café Así que Voy a seguir tomando Sí, claro Y ahí está la evidencia De la cámara Bueno Listo Un minuto cuatro Vamos a la siguiente Vamos a hacer unas Unas cuantas Vamos a ver qué tal va Oye, vamos a la siguiente Dice Double your money Dobla tu dinero Ok, vamos a la siguiente Seis módulos Dice que hay Fuimos En cinco minutos Seis módulos Ya Ya, preparado No veo nada Cuéntame Cuéntame Listo Vamos Eh Oh, shit Ahí Coño Espera Esta hueva Coño Apáguese Ya Ok Ya Tengo Atrás La parte de atrás Hay seis cables Dos negros Un amarillo Dos blancos Un rojo Tengo dos botones Para mantener Dice uno azul Uno blanco Ya Empecemos por los cables Ya ¿No hay ningún amarillo? Eh, sí Hay uno El último es blanco Solamente hay un amarillo Exactamente Sí Uno amarillo Dos negros Hay más de un blanco Sí, dos Corta el cuarto cable Listo Eh, vamos a la siguiente Hay otro de cable De tres cablecitos Uno negro Un amarillo Y un rojo El rojo es el último Tengo miedo No hay azules, ¿no? Eh, no Corta el último cable Listo Ahora hay dos botones Un azul y uno blanco Ya, el azul, ¿qué dice? Halt me dice en inglés Mantener A ver, espera Eh, no Halt Ajá Ah, quedan tres minutos cuarenta No quiero hacer a la hackbar No A la hackbar A ver, mantén pulsado el botón Ya Azul ¿Qué color? Azul Ajá Ah, suéltalo cuando el contador tenga un número 4 en cualquier posición Listo El blanco Eh Ya, hay uno blanco Sin soltar El blanco, ¿qué dice? El blanco, ¿qué dice? Halt, Halt Halt Ah Espérate ¿Hay alguna indicación en la caja como una etiqueta que dice CAR? Eh, CAR Busca en toda la caja, debe haber algo parecido a nombre de serie, pero es como que una etiqueta No, sale M-S-A-T-E-R-N Ya Mmm, ¿hay más de dos baterías? Eh, una, dos Sí, dos baterías Doble A Exactamente dos Ajá Ah, ya Manténlo pulsado Lo mantengo pulsado Blanco sale Ah Suéltalo cuando haya un uno en cualquier posición Ok, espérame Cuatro Tres Dos Uno Ya Listo Ahora hay dos de De las, de los Las letras estas raras Este dice A-E Una Eh, una C invertida Con dos puntitos arriba El tridente y el omega El signo de omega Delgado jugo Una C invertida con dos puntitos arriba Ajá Es como una E ¿No es como una E? Ajá, es como una E Como una E Ya, E invertida con dos puntitos arriba ¿Qué más? Una A-E Eh, el tridente Y Eh, omega El signo de omega Ya Primero pulsa la E invertida Ya Luego la A-E Ya Tridente y omega Listo El siguiente es parecido Es una C así como de copyright Eh, el otro es una CE O algo así medio rara El otro tiene una estrellita Y el otro es como un 3 así mal escrito Muy raro Es que empieza como el 3 y se va para abajo Empieza copyright Ya C-E Ya El 3 es mal escrito Ya Y el otro es otro 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 Bien ¿Sí? Un minuto 33 Bien Lo hemos hecho más rápido todavía que con el otro Ufff Mientras ustedes se han tío en bombas Yo estoy probando Vamos Nosotros somos los policías A ver A ver Un paso a la vez Esto es con Telestrike Ah, claro Dice que son 4 módulos 3 strikes 5 minutos Y bueno Hay que hacerlo Bueno Vamos a ver cómo va A ver Vamos Está cargando Bienvenido Burger King Puedo tomar su orden Es que sabes que apreté Que me salía Para apretar No sé Un reloj Con una alarma Y no sé qué Bueno ya Oye Me ha mentido Como que 4, 6, 5 Ok Me sale uno Que es como una pantallita Que dice Let Me dice Yes, no First, what Ready, left Ya ¿Cuál es la palabra Que dice arriba? Let La palabra clave Let ¿Cómo se escribe? L-E-D Ya ¿Cuál es la palabra Que está al centro A la izquierda? Eh, no No Ya No ¿Hay una palabra Que dice blank? No Una palabra que diga U U-H-H-H No Y una que diga La U-H-H-H-H Ninguna Verga, güey Qué estresante Tres minutos cuarenta, güey, no mames ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Seguro que dice wait? Sí Ahí está, ahí lo encontré Ya U U-H-H-H Ajá, a la derecha arriba Ya, presiónalo Ya, cambió todo ahora los botones Ahora dice la palabra nothing Nothing, nada, ¿no? No, 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 no Dice what U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U Middle, middle, medio... Middle... Ah, ya. ¿Hay una que diga Blanc? Eh, sí, arriba a la izquierda. Pulsala. Listo, se termino esa. Ahora la siguiente. Hay cuadraditos de colores que son... La combinación... Es verde... Nada más. Verde, ya, a ver, esperate, esperate, esperate. Solo verde, nada más dice. Dos minutos, diecinueve, dieciocho, contando. Ay, 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 no lo encuentro. No lo encuentro, no lo encuentro. Ay, tu micrófono empezó a sonar. A ver, vamos a flasher. Espera, ¿tienes strikes? Uno. Ya... ¿El número de serial de la... De la caja tiene una vocal? Espérame, ¿dónde está el serial? No, ninguno. Ya, un strike, ¿no? Sí. ¿Cuál borbadea? Verde, nada más. Verde. Amarillo. Presiona amarillo. No, dos strikes. ¿No? No. ¿Seguro que no contiene ninguna vocal? No, no tiene. No tiene. C2... T9... Oh, shit. Y... Tiene una vocal. Mierda. Vocal... Dos strikes. ¿Cuál borbadea? Verde, sí, es verde. Un minuto... Amarillo. ¿Amarillo otra vez? Y ahora... Sí, ahora sí. Ahora va a cambiar el serial. Verde, amarillo. Un minuto. Pulsa, amarillo, azul. Ya, va a cambiar el serial ahora otra vez. Verde, amarillo, verde. Y de nuevo. A la guapá. Amarillo, azul, amarillo. Amarillo, azul, amarillo. Va a cambiar el serial de nuevo. Verde, amarillo, verde, amarillo. Verde, amarillo, verde, amarillo. Amarillo, azul, amarillo, azul. Eh... Otra vez. Amarillo, azul, amarillo, azul. Y otra vez falta algo más. ¿Cómo que va a faltar? ¿Qué colores eran? Verde, amarillo, verde, amarillo. Ah, cambió, cambió. Ahora es verde, amarillo, azul. Verde, amarillo, azul. Explote. ¡A la aguapá! No te entendía. No, te quedaste. ¡A la aguapá! No vi el tiempo. ¡Lotón! ¡No! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡No! ¡Ah, su madre! Morí, viste. El Simón dice es más difícil. Tienes que decirme bastantes cosas. ¡Hala mierda! ¡Vamos! A ver, esta vez cambió. Eh... Ya, tengo los... A ver, hagamos el de los colorcitos. Hay otro. Ya. Ya, solo me parpadea azul, nada más. Ya, azul. Eh... ¿Tiene una vocal, el número de serie de la caja? No, ahora sí no. ZB, ZB, 8, 7. No tiene. Ya. Eh... No tienes strikes, ¿no? No. Parpadea azul. ¿Azul? No. No. Ya. Ah, me diste strike. Parpadea azul, ya. Eh... Un strike. Mmm... Parpadea azul, pulsa azul. Ya. Ahora va a cambiar el serial. Azul, azul. Dos veces. Azul, azul. Uh-huh. Presiona. Presiona azul, azul. Ya. Azul, azul, azul. Tres veces otra vez azul. Presiona de nuevo tres veces azul. Uno, dos, tres. Listo, se terminó. Eh... Acá otra vez hay este de la letrita del let... Que dice... D... Eh... Apóstrofe... R-E. D-E-R. Ellos, ¿no? Ellos son. Ah. Con la apóstrofe. D-E-R con la apóstrofe. D-E-R. Ya. Abajo izquierda, ¿qué dice? Eh... What. What. Ah... Hay un... U-H-H-H? Eh... No. Hay un que diga what? Sí, a la izquierda abajo. Presionalo. Ya. Va a cambiar. Ah... Ahora dice... U-R. 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 Nada más. Hay uno que diga don. Eh... D-O-N. Sí, arriba a la izquierda. Pulsalo. Ya. Va a cambiar. Ah... Ahora dice... U. Centro derecha. Eh... U-R. 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 Eh... U-R. Separado. Separado. U-R. Ya. Eh... Hay uno que diga... U-R. Y-U-R. No, no, no. Next. Eh... No. Like. No. U-H. H-U-H. Ajá, sí. U-H. Espacio. H-U-H. Ajá, ajá. Pulsalo. Listo. Ahora vienen cuatro botones estos raros. Eh... Que empieza... Eh... La B-T. Una X con una Y. Y el otro, no sé qué es, una H con un símbolo bien raro. Una H con un triángulo y una E hacia abajo, viendo hacia abajo. Dos minutos. Ya. Eh... B-T. Ajá. Eh... Triángulo raro. Ya. Con la E hacia abajo. Ajá, ajá. X-Y. Y el otro. Listo. El siguiente. Eh... Está el signo de Omega, el tridente, la E invertida con dos puntos y un... Una H así media volteada. No sé qué símbolo es. Bueno. Es como un igual inclinado. Ah, algo así. Ajá, un igual así inclinado con tachado, ¿no? Ya. Primero la E. Ya. Igual. Ya. ¿Dijiste haber un tridente o una E? Tridente y Omega. Tridente y Omega. Tridente y Omega. Pulsa esos dos. Tridente y Omega. Uh. Un minuto con nueve le hicimos. Ah, su madre. Bueno, en el anterior fallamos porque no sabíamos muy bien cómo era ese de los colorcitos. Ahora sí ya sabemos. Si toca ese, lo hacemos primero ese. J-J. Muy bien. Vamos a hacer una última más. Y con eso vamos a terminar. A ver qué tal nos va. Eh... Uh, Wusup, mira, para terminar ya en la sección dos. Vamos a ver si es que les gusta este gameplay, ya saben ahí, ponen en los comentarios que traiga más y vamos a ver si traigamos más. Pick up the pace. Dice. Eh... Tres módulos, tres strikes, tres minutos. Eh... Ready this only use uptime. You don't have chop chop. Bueno, pues tres minutos tenemos para hacer esta. No falles. Uh-huh. Porque yo soy el que puede fallar también. Tú no falles. Fallaste en la vocal. J-J. Pero fue sin querer queriendo y... Bueno, listo. Tenemos tres. Los colorcitos. Solo sale rojo. Rojo nada más. A ver, colores. Ah, vocales. No tiene vocales. Eh... El número de serie. ¿Tiene una vocal? No, no tiene. Ya. Me está parpadeando el rojo. Presiona el azul. Listo. Rojo, verde. Azul, verde. Azul, verde. Listo. Cambia ahora el otro. Rojo, verde, azul. Azul, verde, amarillo y azul. Ok. Te escuché entrecortar, pero ya. Ya está. Listo. Eh... Hay un panel con unos números. Hay un tres y después dice tres, cuatro, dos, uno. Ya. Son memoria. Eh... Dos minutos. Ya. Dame un segundo. Memoria, memorita. ¿Qué botón dice? ¿Qué número dice? Cuatro, dos, uno. Y en el panel dice tres. Me le corto antes el panel. Ya. Eh... Decía tres, ¿no? Ajá. Ya. Un minuto cuarenta y cinco. Presiona el botón de la tercera posición. Ya. Listo. Cambia los números. Ahora dice cuatro y hay cuatro, uno, tres, dos. Espérate. ¿Cuál fue el número que presionaste hace rato? Eh... ¿Qué número era? Dos. Dos. Ya. Voy anotando si es necesario. Dos. Eh... ¿Qué número muestra ahora? Eh... Cuatro. Un minuto veinte. Cuatro. Se ve en la posición tres. Presiona el que está en pos... Presiona el botón que estaba en la misma posición anterior. O sea, en la posición tres. Tres, ahora es el número eso. Ahora viene el número dos. ¿Qué número era? El tercero, eh... Tres. Ahora hay... Hay un dos, hay un dos en el panel. Un minuto. Un minuto. Oh, shit, nigga. Oh, shit, nigga. Ya. Presiona el dos. El dos. Ya. Ya. ¿En qué posición estaba? Estaba en el primero. Ya. ¿Qué falta? El cuatro. Cuatro en el panel. Cuarenta... Cuarenta segundos. Cuatro. Presiona el que está en la posición tres. Ya. Eh... ¿Qué número era? El tres. Cuatro ahora. Cuatro en el panel. Cuatro. Veinte segundos. Ah, bien. Presiona el que diga dos. Listo, se hizo. Aún hay... El botón a bord, dice, de color azul. El botón... No. Catorce. Trece. Doce. Once. Diez. Nueve. Ocho. ¿Cuáles son los botones? Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. ¡A la papá! ¡A la papá! ¡A la papá! ¡A la papá! Bueno... Bueno, espero que les haya gustado este gameplay. Eh... Muy interesante. Muy chévere el juego. Les recomiendo ahí que... Que lo descarguen. Bueno, yo no lo compré. Lo... Honestamente digo que lo descargué por ahí. Eh... ¿Cómo se llama? Está muy bueno. Eh... Voy a dejar el link de donde lo descargué, en la descripción, si ustedes lo quieren. Exacto. Y bueno, si desean más de este juego, pónganlo en los comentarios. Y bueno. Así que espero que les haya gustado este gameplay de... Sigue hablando y... Para que no explotemos ninguno de nosotros. Así que... ¡Nos vemos! ¿Qué qué? ¿Qué qué? Te van a cerrar un canal. ¡Ja ja ja! Ya quisiera, digo. Oye, si... Si todos los... No mames, si todos los juegos casi son pirateados de los nietos. ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! Bueno, chao. ¡Ja ja ja! Un saludo. Un saludo.